Hola, ¿qué tal señores? Bienvenidos a RoboxTV y hoy vamos a jugar un juego que dejó a todos con la boca abierta ahí por el año 2001, donde estaba la guerra de las consolas de 128 bits. ¡Durísimo! ¡Durísimo! Entonces, venían muchos juegos de tanto de Sega Dreamcast, PlayStation 2, GameCube y bueno, Xbox traía la potencia a todo lo que daba. Entonces, cuando llegamos a ver este título, nos quedamos con la boca abierta, señores. Dead or Alive 3, de por sí, Dead or Alive venía con gráficas muy avanzadas en el Dreamcast. Veníamos de Dead or Alive 2, que posteriormente salió para Play 2, pero este realmente hacía la diferencia. Este fue exclusivo de Xbox clásico. El primer Xbox que salió, no 360, no One, no Series, no... nada. El Xbox clásico, como le llaman, o como yo, más bien, yo lo conozco como el Xbox. Es este. Entonces, vamos a jugarlo. Ah, ya estaba en Very Hard. Siempre lo jugaba en Very Hard. La verdad creo que, no sé si lo he jugado este con Arcade Stick, no recuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, este... Dejen checo nada más que todo esté saliendo bien para empezar el stream. Para empezar el stream, señores. A ver, déjenme checar cómo va nada más el stream. Y ahorita, este... Ok. Está todo perfecto. Ah, se ve ahí. Híjole, un pequeño error. No me di cuenta, pero bueno. Ahí lo vamos a dejar, señores. Ya ni modo. Ya ni modo. Se quedó ahí el cursor. Ni modo. Bueno. Ya, mañana. Al rato lo volvemos a capturar. En mi modo. Este... Espero que no estorbe. Y bueno, pues ya vamos a empezar este juego de Dead or Alive. Miren. Este... Lo tenemos mal. Lo tenemos acá 16.9. A ver. Ok. Ok. Si ya lo tenemos en Wise Scream. Estos eran juegos nuevos que ya venían en Wise Scream. Antes, pues no era tan común ver juegos en Wise Scream. Pero aquí ya teníamos lo que es el Wise Scream. Y este... Y bueno, pues vamos a jugar Dead or Alive. Mañana quitamos este cursor. Se me olvidó este cursor de acá. No lo pelen. Ja, 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 ja. No lo pelen ese cursor, señores. O a ver, igual este... Si se lo puedo quitar. A ver, espérate. A ver, este... ¿Dónde está la mesa? Mesa y... No, este no es. Bueno, pues ahí estamos. Ahí ya lo voy a tapar con mi cabezota. Ahí lo vamos a tapar. Ay, por ahí anda. Ahí anda de loco. Bueno, no le hagan caso. Mañana lo... Mañana lo vuelvo a poner bien. Y vamos a jugar. A ver, vamos a intentar acabar con varios porque yo creo que... Este... Pues todo el mundo quiere ver a Kazumi. No tengo... No tengo nada. Creo que aquí en este archivo. Estamos capturando este juego. No desde el Xbox original, pero sí. Lo estamos capturando. Desde el Xbox. Ah, caray. Se quedó muy poco tiempo. Se quedó poquito tiempo en la otra... Ahorita lo checamos. Es nuevo Overlay, señores. Ya saben, cuando es nuevo Overlay siempre pasa algo. A ver. A ver, con este... Ok. Sí. Los vamos a intentar, obviamente, acabar con un crédito, como es la tradición. Game Over. Game Over. Bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos, señores. Dándole... Dándole... Dándole con Toño de Valdez. O sea, que con Toño. O sea, que con Toño. A ver, ¿por qué este...? ¿Por qué no salgo? Es que le muevo uno tantito aquí. Es que le muevo uno tantito aquí. Un poquito más a la derecha. A ver. A ver. Un poquito más. Un poquito más. A ver ahí. A ver ahí. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya bien. Este era Gameful. Este era Gameful. Gameful. Que ya confundía con Gen. De Street Fighter Alpha 3. El viejito. Y hace falta seguro. Hace falta seguro. En este Game Room. En este Game Room. Pero ya este... Son muy caras. Aparte. Quizás no voy a poder conseguir en Aliexpress alguna. Pero este... Ya no tenemos espacio. De cuartos pequeños. Entonces este... Hacemos milagros. Milagros, señores. Sí, andamos fríos. Déjenlo. Voy a subir un poquito a la música. Acuérdense que este juego. Lo hizo el director. El director es Tobonobu Tagaki. Mejor conocido como el acosador de Tecmo. Se dice que acosaba a las... en el tiempo de Tecmo. Y por eso lo corrieron. Bueno, es un rumor. 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 Bueno, no es un rumor. Pero Tobonobu era... Pero Tobonobu era muy perfeccionista. Fíjense que este... Noto una... Esto es un juego de Xbox corriendo en un Xbox 360. Noto una baja de frames por segundo. Y noto una baja de frames por segundo. Y este... Y no está padre. La verdad es que el Xbox emula medio gachito el... El Xbox 360, perdón. Emula medio gachito el Xbox. Este... Pronto... Pronto va a conseguir una... Convertido. A ver qué tal se ve de... De... De Xbox. Pero... Este... Por desgracia, pues... Mejor lo voy a emular. Emular, señores. El Xbox... El Xbox... El 4K. Lo voy a emular. Por lo menos el 1080p. Si lo emulo, lo puedo transferir. Pero... No me gusta mucho. Hacer la emulación. Que a veces hay errores en los gráficos y... Y... Bueno, todos los emuladores llegan a tener ciertos lag. No es la misma cosa. No es la misma cosa. Aunque esta cosa es un emulador, eh. Definitivamente es un emulador. Definitivamente es un emulador esto. Del Xbox. Del Xbox 360. Del Xbox 360. Del Xbox 1. Digo, la ventaja es que... Tenemos salida HDMI. Tenemos salida HDMI. Y este... 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 Mejor escalado. Ahí yo me confundo con los botones. Ahí yo me confundo con los botones. Con los botones. Este juego yo lo fui a ver a... A un evento que hacían hace muchos años. Que después creo que regresó. Que se llama el... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿El Elotronic? ¿El Elotronic? ¿El Elotronic? ¿El Elotronic? ¿El Elotronic? ¿El Elotronic? Y llegaban las compañías. Digamos que era como un E3. Digamos que era como un E3. Por decir. Una especie de E3. Una especie de E3. Pero es E3. Este... Pues era como para jugar en general. Llegaban las compañías con todo. Y era padrísimo. Porque había los juegos nuevos que se iban a presentar. Y obviamente no los podías jugar. Estaban ahí para jugarse. Estaban ahí para jugarse. Pero luego se armaban las retas. ¿Cuál es el cuate? ¿Ya me partió mi mandarina en gajos? Ni modo. Lo bueno. Algo padre. De este juego. Que a lo mejor ustedes no se... No, no. A lo mejor no se... No se pueden dar cuenta. O no se dan cuenta que... Este... O no sabían. Ahorita ya es algo muy común. Pero usaba el disco duro. Del Xbox. Para no cargar... Para cargar más rápido. Entonces... Este... Era una maravilla. Este... Estos juegos. Lo que era este... El Dead Alive 2. Que es como el remake. O algo así. Como un remaster. O... De... Del 2. Con mejores gráficas. También usaban el disco duro. Por ejemplo. Ahorita sí noto la... La baja de cuadros por segundo aquí. ¿Y saben por qué? Porque hay este... Este... Digo. A lo mejor ustedes no lo notan. Porque a veces este... El stream... A veces yo... Este... He visto que luego se bajan los juegos en el stream. Por la transmisión de internet. Pero yo aquí que lo estoy viendo. Veo que el juego se está alentando. Y es por la... Por la nieve. Este... Y eso pasa en muchos juegos de Xbox... De... Xbox 1. En el Xbox 360. Donde... Este... Hay una baja de frames bastante considerable. Ahí me... Me ganó. Mira. Ahí por ejemplo. Ahí se ve bien. Ahí no se está cortando. Ahí no se está cortando. Entonces este... Este... Este juego que yo sepa no salió en arcade o... ¿Quién sabe? No creo. Aún... Aún se sigue viendo bastante bien el juego. Se sigue viendo bastante bien el juego. A pesar de los años. A pesar de los ayeres. En aquellos ayeres donde uno era joven y bello. Y tenía energía para todo. Y ahora ya no tiene una energía más que para comer. Y dormir señores. Que fíjense que yo... Yo... Tenía la versión de Dreamcast. Y jugaba yo en el... El de Dreamcast. Que era el de Dora Live 2. Y yo cuando lo... Cuando lo vi. No noté como mucha diferencia. Pero... Antes de verlo en vivo. Yo... Ojeaba yo... De las revistas de... De las revistas de... Me parece que eran las de Atomics. Me parece que eran las de Atomics. Y híjole. Y eran unas revistas... Serán grandes, ¿no? Serán grandes, ¿no? Como... Invitando un poco a las revistas españolas. Que eran unas revistotas. Que eran unas revistotas de videojuegos. Y este... Y venen unas... Unas imágenes de muy buena calidad. Unas imágenes de muy buena calidad. De hecho por ahí debo de tener la revista. De hecho por ahí debo de tener la revista. Y ella... Te oyó las imágenes. Porque... Porque había unas... Unas donde se dedicaba... Casi toda la hoja... Casi toda la hoja de... Empresa del... Empresa del... De la fotografía del juego, ¿no? Estoy jugando bien mal. Estoy jugando bien mal. Se tiene tiempo con los juegos, señores. Espúrense que aquí... Espúrense que aquí... Volvemos a jugar. Volvemos a revivir. Las cosas... De los ayeres. De los ayeres. Y jugamos también los nuevos, señores. Y jugamos también los nuevos, señores. Esto ya retro. Esto ya retro. Definitivamente retro. Pero... Pero... Yo ya decía... No manches. O sea... El del mar. Y decía... No manches. Esto sí que eran juegos, ¿no? Híjole, me agarró el Gen Fu. Híjole, me agarró el Gen Fu. No, y aparte... Aparte... Aparte este... Ah, mira. Ah, mira. Wow. Aparte aquí... Aparte aquí... Los tiras del escenario... Los tiras del escenario... O sea... O sea... Es algo... Es verdaderamente fantástico este juego. Yo estaba enamorado de... Yo estaba enamorado de... Y Ayane. De toda la luna. En especial de Ayane. En especial... Y también vamos a jugar señores... Debora Live... Debora Live... El primero... Ahí lo tenemos... Debora Live 1... Con un poco de mejor resolución. Con un poco de mejor resolución... Y tenemos... Debora Live 4... Que... Que... Todavía se ve mejor que éste. Todavía se ve mejor que éste. O sea... Tiene mayor resolución. Tiene mayor resolución. Tiene mayor resolución. Tiene mayor detalle. Y entonces, este, pues, vamos a estar jugando, vamos a estar jugando, ya jugamos Virtua Fighter, ya jugamos Virtua Fighter, ya jugamos Virtua Fighter, pero por qué no jugamos Street Fighter 4, bien, bien. Híjale, es que, esta es muy buena para hacer como cómbitos en el aire, es muy buena. Híjale, ya se agarre, y sabes qué pasa, que como lo quiero acabar, quiero acabar con un crédito, no está tan difícil acabarlo con un crédito, es el que me gusta hacer eso, de hecho tenemos pendiente también el último Mortal Kombat, no lo hemos podido acabar en Very Hard. No, y está mal. No, en el chico, se tampoco en el chico se cargaba No, en el chico se tampoco en el chico se cargaba Híjole, fue muy inteligente aquí Yo digo que a ¿Cómo se llama? No, no, Lane Fang Yo digo que estas se basaron Yo creo, no sé Yo creo que se basaron en Thalía Para hacerla Yo siento que se basaron en Thalía No sé ustedes Yo siento que se basaron en Thalía Y no se me hace nada raro Puesto que Muchos, aunque no lo crean Veían hasta en novelas de Thalía Miren, esta es la Lane Fang Lane Fang Yo siento que se basaron en Thalía Yo pienso Y creo que se parece más, estuve en el 4 Entonces vamos a darle A ver, vamos a darle ahora con el blanco Para variarle, no se aburran Aquellos ayeres jugábamos Me acuerdo que me aventé muy buenas retas De hecho llegué a jugar un torneo Llegué a jugar un torneo de Thalía Así, un torneo así grandote En uno de los De los eventos estos de EGS Por supuesto no gané Porque este Jugué con este Yanli Pensé que como era muy rápido Iba a ganar Pero no, la verdad es que me tocó Un jugador muy bueno Luego, luego la primera Me tocó un Un jugador buenísimo Para jugar, la verdad Le di poca batalla Y me puse un poquito nervioso La verdad Tenía, yo creo que Cerca de 18 años Yo creo que tendría mis 18 años ¿Vale? En el 2001 Yo tendría 10 ¿Y 15 años? No 16 años ¿No? Sí, yo creo que tenía 16 años Sí, pues fue en el 2001 Fíjense que se juega muy bien Con este Con palanca De hecho Y Xbox Tiene muy buenas palancas Este Arcades Nada más que no he podido Conseguirlas Espero conseguir Unas palanquitas arcade O de plano Este Conseguir el convertidor Para poder conectar Mi palanca Está Mi palanquita Está Este Es que Hija de su madre Es muy difícil Hacerle counters A A Yane Porque Porque es muy rápida Ahí sí la pude trabar Un poquito Creo La estaba yo esperando Y tómala Este escenario También yo lo llegué a ver En estas revistas Que les comentaba Y wow Realmente me dejó Impactado Los escenarios Y vaya Todos Todos estábamos Con la boca abierta Viendo a Ted Dora Live En ese EGS Y bueno Yo la verdad Cuando vi El Xbox Me enamoré El primer Xbox Era una cosota Así grande Y le decía Es una cosota Así grandota Negra Verde Con una joya verde Su lucecita Su luz verde Fue maravilloso Ver la Xbox Y la verdad Me gustó muchísimo Yo la verdad Y la verdad Y la verdad Y la verdad Y la verdad Me gustó Y la verdad Que la verdad Vamos a ver la hermosa kasumi la princesa kasumi que tecmo se ha tardado mucho en hacer un videojuego de kasumi o sea un de un un este ninja gaiden pero con kasumi y diferente deberían de hacerlo diferente pero ya se tardaron en hacerle un juego a kasumi creo que es uno de los personajes que le pueden sacar mucho provecho todavía se han tardado este jayate es bien es muy bueno para los counters el chete es agarrarlos como cuando jugabas al trompo y aventabas el trompo y lo tenías que cachar algo así es más o menos los combos aquí híjole me ganó híjole llegue bastante lejos llegamos bastante lejecitos y hay pero qué tomas hacen aquí señores tiene física lag la este el kimono de kasumi la parte que la cubre vean nomás esta belleza de gráficos señores a lo mejor ahorita lo ven y dicen ahí este juego se ve medio acá no sé medio pixeleado pero esto en una televisión de las viejitas se veía maravilloso incluso fíjense yo 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 conseguí y aún lo tengo el cable de vídeo componente nos di yo no lo conseguí me lo consiguió un cuadro de quién sabe dónde me lo consiguió guau no inventes yo tenía una tele con vídeo componente que todavía la tiene un cuate no inventes o sea no inventes no saben qué joya de no saben qué joya se veía increíble a mira no sabía ese ese movimiento este está fácil es el primero lo malo es que te deja muy poquito tiempo este no verla es que te deja muy poquito Ah, mira, ese está muy bueno Está buenísimo ese como, mira Está buenísimo ese como Ese se hace Ese se hace hacia arriba Golpe y patada Lo sostienen hacia arriba, los dos Golpe y patada Hijo, me hizo un super counter Me hizo counter Me sacó, señores Es fantástico el Xbox Y recordarlo con The Door Alive Creo que es un deleite Un verdadero deleite, señores Que ustedes No se imaginan Vamos a hacer un yuna, ¿va? A ver con cuál sale Sacas varios trajes Es lo padre Que sacas varios trajes Ahora no me salen El que les dije No me hagan caso Quise como le hice Vean nomás Vean nomás esos escenarios Wow, volaba el Xbox Volaba, despegaba No saben Bingo Bingo Híjole, me sacó Ahora este cuate Me sacó Me sacó Qué barbaridad Y aparte los controles Del Xbox A mucha gente No le gustaron Porque estaban muy incómodos Pero la verdad Estaban muy bonitos O sea El ver el control Del Xbox Yo cuando lo agarré Por primera vez Sentía que tenía Como coche nuevo De verdad Decía Este es como un coche nuevo Estaba muy grande Y los análogos Lo sentía muy bien La verdad es que estaba Muy padre el Xbox En su tiempo Era un lujo Tenerlo Un super lujo Y bueno Pues este Ahorita ya lo puedes conseguir A buen precio Mira Ahí se están bajando Los cost Por el segundo Terrible No lo estoy emulando Señores Lo estoy jugando En el 360 Porque vayan a pensar Que lo estoy emulando Que creo que hubiera sido Mejor emularlo Nada más Sí Hubiera sido mejor Emularlo Que jugarlo En el 360 Pero bueno Necesito bajar El emulador Y todavía no le sé Hasta que tenga Un disco duro Ya bajo los emuladores Que la idea Pues que tengo Pues es que compré Una capturadora Es para este Jugarlos En la consola original ¿No? Jugarlos en la consola original Ay que buen combo Le hice Ahí ya Ya muerta Ya me dio Noqueada Bien manchado Entonces La idea Es jugarlos En consola original Lo más que se pueda Algunas cosas Sí Quizás las voy a emular Pero no No voy a tratar De emular Lo que menos pueda Porque No me gusta mucho Emular como tal La verdad Y he estado Transmitiendo El Mortal Kombat Emulado Porque La Mortal Kombat Classic Collection Está muy Está muy mal No me gusta Lo padre es que Tiene sonidos Tiene sonidos 5.1 Pero no sé Si Twitch Me gustaría Transmitir Algún juego En 5.1 Canales Pero Creo que Twitch No sé Si aguante 5.1 Canales El OBS Si te permite Transmisiones Hasta Creo que 7 canales No sé Híjole Wow Que super escenario Híjole Que buen Counter me hizo Vean nomás Que counter me hizo Wow Este escenario Está bestial Está bestial Vean nomás Vean nomás Vean nomás Que vista Al mar Impresionantes gráficas Señores Aún se sigue viendo bien Este juego No ha envejecido No ha envejecido Nada mal No ha envejecido Nada mal Híjole Pero yo me acuerdo Cuando veías Ese fueguito A 60 codos Por segundo En esta cueva Puta No saben O sea Ahorita pues Pueden ver Mortal Kombat Y Mortal Kombat Este 1 No Este Street Fighter 6 Pues con unas Megagráficas No Pero Esto Nada Nada lo superaba Dead or Alive No lo superaba Ni Tekken O sea Salía Virtua Fighter Salía Tekken Y salía Dead or Alive Y decía Quítense Que ahí Ahí les voy Tanto en gráficas Como gameplay A mi A mi Dead or Alive Me gusta más Que Es mi favorito De los juegos De 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 tipo Virtua Fighter Porque al fin y al cabo Todos estos vienen De Virtua Fighter Pero creo que Este Estos son Digamos Copias De Virtua Fighter Pero creo que Dead or Alive Lo hizo mejor Aunque Aunque cada uno Tiene su Su estilo Y podría decirles Que Virtua Fighter También me gusta mucho Porque es como Más táctico ¿Cómo levantas las hojas? ¿Cómo levantas las hojas? ¿Cómo levantas? ¿Cómo se levantan las hojas? ¿Cómo van cayendo las hojas de los árboles? Eso Eso realmente Cuando salió este juego O sea Xbox venía A decirle al Play 2 Al Dreamcast Al Gamecube Este Mira chavo Estos son gráficos Y no No jaladas O sea Supera esto Y este Y realmente no tenía competidor El Xbox En gráficas Ni el Gamecube Ni el Play 2 A pesar que Tenían muy buenos juegos O sea Las Las Cuatro Consolas Tenían muy buenos juegos Tenían gráficos Excelentes Pero Wow Xbox Se veía Se veía Precioso Más con estos juegos ¿Cómo se levantan las hojas de las hojas de las hojas de los árboles? yori No 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 She Qu Q El ch Em Ce el cuate ya lo tenía para ya lo tenía para tirarlo ahí está, ya lo quería tirar ve nomás lástima que se le bajan los cuadros por el Xbox 360 precisamente porque usa un emulador pero necesitaría conseguirme una palanca de Xbox una palanca de Xbox o hacerme una es que los convertidores salen bien caros y 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 vamos a hacerlo rápido y hacemos uno y me duermo ya señores esto fue Duralife 3 señores